¡Ey, peña! Os cuento vídeo de noticias de actualidad para intentar sacarnos una sonrisa. Porque el mundo sigue su curso. A pesar de que en España todavía estamos con lo de si Alberto Casero le dio al sí o al no, el mundo tira para adelante. Es verdad que el día de la votación, pues, se paró el mundo entero. Todo el mundo parado. Putin, Biden, Macron, los chinos, todo el mundo parado, esperando a ver si había sido un error informático o si se había equivocado. Pero claro, cuando luego salió que el diputado del PP que aprobó la reforma laboral se equivocó en dos ocasiones más, pues ya el mundo dijo, mira, nosotros tiramos para adelante que hay muchas cosas que hacer. Se equivocó tres veces. Con doble check. Es decir, falló 6 de 6. Hay un poco de jaleillo con este tema porque el PP lo que dice es que hay una norma que cuando un diputado vota telemáticamente le tienen que llamar para comprobar que ha votado lo que dice que ha votado. Oye, que aquí ya pone que has dicho que no. Es que no. A ver si te ha cogido el móvil el chiquillo y le ha dado al que no cuando es que sí. Pero esta movida era de antes de que el chino se comiese el murciélago. Y de hecho, el PP avaló sin objeciones suspender la comprobación telefónica del voto telemático por la pandemia. Bien, dicho esto, el mundo sigue su curso. Y la gasolina alcanza un récord histórico. El litro alcanza una media de 1,53. ¡Ocho! Se te gire la cabeza o no. ¿Os acordáis que había un chiste que decía, eres más tonto, cabundio, que vendió la moto para comprar gasolina? Pues ya no es tan chiste. Ahora ya eso puede pasar y tiene su lógica. Porque vale más la gasolina que la moto. Beautiful Peter lo ha conseguido. Aunque la gente dice que no hay que quejarse de esto porque si no eres un facha. Está indagando sobre la cuestión y parece ser que la subida del petróleo, del gas y la energía y todo eso va muy relacionada con lo de Ucrania, Rusia, la OTAN y el jaleillo que hay por allí. De hecho, se han reunido Macron con Putin. ¡Ojo a la mesa donde se han reunido! Tú mira, mira, mira esa mesa. Mira la mesa. Mira la mesa. Que digo yo, pueden pasar tres cosas. O que falte gente, o que sobremesa, o que Macron haya dicho. Mira, socios, si me dejáis con el Putin a solas, a mí me ponéis lejos porque si se le calienta el morro, yo quiero tener tiempo pa' chiscar. Por lo menos es lo que yo hubiese pedido. Porque si al Putin se le calienta el morro, te falta mesa pa' correr. De hecho, Putin le ha dicho a la OTAN que si estalla una guerra, no les dará tiempo ni a parpadear. ¡Josca! Ojito con el Putin. Te dice que tiene armas nucleares, premium, que lo flipas. Y que si le da al botón de los misiles, que los misiles lo revientan todo. Porque si el Putin le da al botón de los misiles, los misiles van donde dice el Putin. Que ya me imagino yo que si tenemos que tirar los misiles desde España y le da al botón Alberto Casero, igual los misiles salen de Madrid caen en Soria. ¡Madrid, Soria, misiles! ¡Alberto, ¿qué has hecho? Pues no sé, ponía Soria, Siria, Siria, Soria, yo qué sé, pues le he dado y... Ahí han caído. Ojalá mi casero te equivocase a la hora de cobrarme el alquiler, igual que casero a la hora de votar. Por otro lado, lo ha petado en las redes. German Zertz, el eurodiputado de Vox, lo ha petado. Porque se ve que tenía que dar una conferencia en el Parlamento Europeo y lo ha hecho desde un bar. ¿Cómo te quedas? Se ve que se le alargó la comida. Que digo yo que a quien no le ha pasado lo típico que te vas a comer con los colegas. ¡Eh, yo tengo que currar esta tarde, yo tengo que currar! Y tus colegas, sí, 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 sí. Y piden los gin tonics antes de los entrantes. Y entonces dijo, bueno, pues hago la conferencia desde aquí. Si habiendo wifi y un móvil, lo hago desde aquí. ¿Habrá algo más representativo? ¿Un español trabajando desde un bar? Pero claro, la gente en el bar pues se molestó, le decían, ¡Oye, márchese a otro sitio! Le decían. En fin, que luego me dicen que no digo cosas de los de Vox. Pero ojo, que si tanto dicen que van a poner seriedad en las instituciones, a recuperar el prestigio y demás, hacer conferencias desde un bar, no sé yo si es lo suyo, consejos vendos que pues a mí no tengo. Pero bueno, habiendo dicho esto, supongo que a partir de ahora mismo soy un rojo comunista, hijo de Fidel, máximo nivel. Así que acabaré este vídeo con una noticia de rojos. Bueno, de rojas. Bueno, de roja. Ana Torroja será marquesa al heredar el título que Franco concedió a su abuelo. Que digo yo una cosa, si te haces marquesa por un título que te dio Franco, eres un poco menos roja. Ana Torroja, eres menos roja. Es malísimo el chiste, pero bueno, ya como le he liado con lo de Vox, lo de antes y esto va a ser un vídeo que me van a reventar, pues ya así lo cierro. Bueno, meña, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha molado, like, comentar, compartir y suscribiros a mi canal. ¡Borza y amunt! ¡Gracias!